hola cómo están espero que se encuentren muy bien yo estoy haciendo este vídeo para darles las gracias a todos gracias al flaco 57 gracias a trip califa gracias a natasha globes gracias a liana lópez lópez gracias al payaso gracias a todos gracias a yes y vale gracias amigos se los agradezco de corazón dios les bendiga y bueno vamos para adelante y cuando ya tenga mi comunidad los voy a compartir seamos fieles cuando nos suscribamos en un canal seamos fieles amigos para que crezcamos crezcamos juntos y nos apoyemos uno hacia el otro y muchas gracias se los agradezco de corazón gracias por el apoyo adiós